Bueno, le quiero agradecer al presidente de Canasintra, Abelardo López, perdón, Pérez Estrada, el haber aceptado la invitación para hablar de temas de verdad preocupantes en el Estado de Michoacán. Uno de ellos, precisamente, pues son estos temas financieros, donde muchas empresas luego están en riesgo por falta de pago a proveedores, entre otros temas. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, muy bien, Pepe. Gracias. Buenos días a tu auditorio. Preocupante lo que pasa en el Estado de Michoacán, hablando en este tema, ahorita que es un tema de moda, digamos, en el momento, pues la falta de circulación de patrullas, de patrullajes para garantizar este derecho constitucional que es de la seguridad, por falta de pago a proveedores, presidente. Y preocupante cómo se va a poner el año que entra, ¿no? Porque con este recorte presupuestal va a estar todavía peor, porque le están recortando dinero alrededor de 5 mil millones al Estado de Michoacán, que yo aquí no me voy a meter en qué lo usan, ¿no? Me voy a meter en que el gasto corriente que tiene el gobierno y las necesidades que tiene el gobierno, pero sobre todo los ciudadanos, en cuanto a seguridad, en cuanto a deporte, investigación, etc., pues se va a ver afectado. Entonces, si ahorita estamos en esas, el año que entra vamos a estar peor. Y creo que es preocupante. Hay empresas que han incluso cerrado sus puertas, fuentes de empleo, que quedan desde luego, trabajadores que quedan sin empleo. Hemos tenido que transformarnos nosotros, como cámaras empresariales, en gestores, que no debería de ser. Cuando yo llegué a Canasintra, de todo lo que nos debían, teníamos adeudos de gobierno del Estado con empresas desde 2011. Entonces, cuando yo llegué empecé a hacer gestión. ¿Desde 2011? Sí, claro, claro, en 2011. Empecé a hacer gestión. Hoy hemos cobrado el 70% de eso para mis afiliados. Entonces, me da pena decir que ese es uno de los logros que tengo, porque no debería de ser. Nosotros deberíamos estar buscando cómo mejoramos la economía, o cómo encontramos nuevas formas de atraer empresas y de tener mejor al sector, y nos estamos convirtiendo en gestores de cobranza, que ha funcionado porque es una necesidad de la gente que me eligió como presidente de la Cámara, pero creo que estamos entendiendo mal la relación que debemos de tener empresarios y política. Presidente, más o menos, ¿cuántas empresas, cuántas fuentes de empleo han cerrado sus puertas precisamente por la falta de recursos? Mira, yo te puedo dar datos de tres años a la fecha, de 2011 a la fecha no los tengo, pero yo te podría decir que empresas que han quebrado, que se han movido, o que han tenido que reducir la cantidad de empleos, por lo menos de Canasintra, debe estar alrededor de un 2%. ¿Un 2%? Un 2% que representa decenas de trabajadores que se quedan sin empleo. Claro, claro. Y si a eso le sumas la pandemia, bueno, el año antepasado el huachicol, la pandemia, los bloqueos, y si le sumas todo eso, Pepe, pues la afectación es muy grande, si lo hablamos, no en millones de pesos, si lo hablamos en familias, si lo hablamos en familias que ven truncadas la colegiatura del hijo, el crecimiento, el poder pagar una renta y tener que cambiarse a una casa más barata, si lo medimos ahí, yo creo que no debería haber ningún político que no genere conciencia del efecto que está teniendo un mal manejo de su equipo de trabajo. Y a esto agarguemosle, presidente, que la situación económica o el tema de la economía se afecte con bloqueos en las vías del tren, bloqueos en las vías de comunicación de nuestro país. Y mira, las manifestaciones es un derecho que tienen los ciudadanos. Un derecho constitucional, por supuesto. Lo tenemos a la libre manifestación, pero también a libre tránsito. Y ahí como que se les olvida que un derecho no puede estar encima de otro. Y entonces esta libre manifestación yo creo que ya se pasó. Pero la verdad es que ellos no tienen la culpa. La culpa, ellos se ponen en las vías y si se los permiten, pueden quedarse ahí toda la vida. Porque ya encontraron la forma de generar presión. Creo que aquí la culpa y el llamado y la irresponsabilidad tiene que ver con las autoridades. Hoy, a las doce y media del día, Pepe, vamos a estar en la Fiscalía General de la República. Vamos a ir a una representación del sector empresarial y vamos a presentar una denuncia contra quien resulte responsable por la falta de atención a las más de cincuenta denuncias que se han presentado por los bloqueos de vías en estos más de treinta y seis días. Hoy, en la Fiscalía General de la República. Fernando, de aquí nos vamos para allá y también vamos a ir a la Secretaría de la Función Pública para ya denunciar al funcionario responsable, es más, irresponsable, de que no está atendiendo estos hechos que laceran a Michoacán. Y está bien sencillo el tema. Estos muchachos o estos señores, estos grupos, están peleando varias cosas. Tú ves las mantas y dicen libertad a presos políticos. Eso yo creo que el gobernador o Michoacán o los empresarios de aquí o la empresa Kansas City no tiene nada que ver. Quieren regresar a la normal los que reprobaron el examen y quieren entrar. Creo que tampoco tenemos nada que ver. Quieren que les den la plaza automática a los que ya salieron. Eso tampoco tiene que ver con nosotros, ni con las vías, ni con el comercio, ni con los empleos que están deteniendo. Entonces, a ver, ¿yo qué digo? Yo no estoy en contra de lo que están peleando. Yo lo que les digo a las autoridades de los tres niveles de gobierno es siéntense, den la cara y tengan el valor. ¡Solucionen! O no, pueden decirle, a ver, reprobaste, no tienes acceso y aquí está el documento, llámonos, se acabó. O pueden decirle, sí, tienes razón, entras. Lo que sea que les vayan a resolver. Pero esos temas son independientes del delito que están cometiendo. Entonces, que vayan y se manifiesten en otro lado, que vayan y se manifiesten en la casa de la secretaria de Gobernación que no los atendió, que vayan y se manifiesten donde le hagan daño a la gente que es responsable. Pero que no se manifiesten en nosotros que no tenemos nada que ver. Ese es el tema. Entonces, hoy, por primera vez, vamos a ir del sector empresarial a ver si nos hacen caso y no nos reciben con gas lacrimógeno como a los presidentes municipales. Yo espero que no. Presidente, esto es histórico. Sería histórico que un grupo de empresarios, y en este caso representados por Canacintra y no sé quién es más. Va también Ayemac, Carlos, el presidente de Ayemac. Va Roberto Molina, el presidente de los madereros. Y llevamos la representación de todo el consejo, de Coparmex, de asociaciones de la sociedad civil. Llevamos una denuncia de este tamaño que hoy vamos a presentar 12 y media del día. Que yo sepa, es primera vez que lo escucho, que lo veo, que estoy escuchando ahorita aquí en el estado de Michoacán que se va a hacer una denuncia de este tipo en la Fiscalía General de la República. Pues luego, precisamente, de la falta de actuar del propio gobierno del estado de Michoacán. Estamos hartos, Pepe. La verdad es que estamos hartos. Y del gobierno federal, porque también son vías federales. Así es, son vías federales. Y tampoco somos jueces, ¿no? Entonces, yo no puedo salir a decir, esto es un problema de la federación o un problema del estado. Yo he dicho, si se ponen en una calle del municipio, mi llamado es al presidente municipal. Si se ponen en una calle del estado, mi llamado es al gobernador. Hoy yo tengo conocimiento de que las vías son federales, pues porque es una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, mi llamado es a la federación. ¿Quién tiene que actuar? La Guardia Nacional. En conjunto con el estado. Y que no los repriman. Que vayan y dialoguen y sean policías de proximidad y los inviten a salirse y les cuiden sus derechos humanos. Porque también estaremos vigilantes de eso. Pero... Tiene que haber coordinación, porque luego también vemos que se echa la bolita uno al otro. Sí, tiene que haber coordinación. Pero la Guardia Nacional no va a actuar si la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía, el presidente de la República no le dicen, oigan, ya atiendan. Esto es un tema de voluntad. O la pregunta es, ¿quieren extrangular a Michoacán? Nosotros no tenemos la culpa de los broncas que puedan tener en la cúpula, porque ni vamos a esas fiestas. Entonces, nosotros no somos... ¿No van a las fiestas del gobernador? No, no. ¿No lo invitaron, presidente? No, tienen que futuriarle, no me invitaron. Tampoco a Fermín, que se anda riendo. Presidente, ¿algo más que agregar? Te cuento al ratito. Al ratito te cuento lo que va a pasar. 12 del día, en la Fiscalía General de la República, Delegación Michoacán. No, no, Delegación Michoacán. En la Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México. Vamos a ir a presentarla en las oficinas de la Fiscalía. Ya platiqué con algunos enlaces que tenemos ahí en la Fiscalía. Ahí no me había quedado claro, que bien. En la Ciudad de México. Sí, sí, terminando nos vamos para allá. Vamos a ir a presentarla ya, porque ahí debe de ser contra quien resulte responsable. Y le daremos seguimiento a todas las cámaras empresariales para que cumplan ya y que hagan cumplir la ley. Es su responsabilidad, Pepe. ¿Por qué no en la Delegación Michoacán? ¿No confía en la Delegación? Sí confiamos en la Delegación, pero creo que ya es momento de que no nos esperemos a que manden por valija nuestra denuncia. Es momento de que no estemos tibios, de que vayamos a donde debe de ser y que actuemos nosotros. Tenemos que evolucionar. Esta pandemia nos sacudió. Entonces, si nos quedamos omisos, pues vamos a ser dinosaurios. No queremos ser dinosaurios. Tenemos que actuar y lograr que las cosas pasen tomando acciones. Vamos para allá. Estábamos pendientes, muy pendientes, presidente, de este tema, de verdad, porque, repito, sería histórico. Histórico este asunto donde, pues bueno, empresarios, empresarios pegan el grito luego de que los gobiernos no actúan, de que no hacen lo que les corresponde. Y yo lo he escuchado constantemente. Usted también, querido Vitorio, se lo hemos informado. El gobierno del estado de Michoacán dice que no le corresponde. No actúa. Cuando el gobierno del estado de Michoacán es quien tiene en crisis, en crisis financiera, quien hemos visto, veas que incluso ni siquiera las patrullas tienen gasolina. Entonces, pero bueno, le agradezco. Le agradezco de verdad al presidente de Canasintra, en el estado de Michoacán, Abelardo Pérez Estrada, al haber aceptado la invitación y hablarnos de esos temas de verdad tan preocupantes en la entidad. Imagínense fuentes de empleo cerrando sus puertas. El resto, luego, de, pues, trabajadores que se quedan sin un ingreso. Pero en fin.